Ya, secretario, en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Ante la cuenta, quiero pedirle disculpas a los miembros de la Comisión porque es paralelo, tengo cambios climáticos y no pude buscar a nadie que me reemplazara, así que voy a estar en dos sesiones paralelas, o cualquier cosa. La cuenta, secretario. Señor Presidente, señores senadores, ha llegado a la Comisión una comunicación del Colegio de Geólogos de Chile en relación al proyecto sobre protección de glaciares, mediante el cual manifiestan su interés en construir con los conceptos y definiciones esenciales del tema a fin de conseguir los objetivos de proteger y conservar los glaciares existentes en el territorio nacional. Con lo anterior remite el documento elaborado por el director Sedomir Marón Gómez, geólogo especializado en glaciología. Ese documento le fue enviado mediante correo electrónico hace algunos instantes, señores senadores. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario. Damos la bienvenida al senador Girardi, que se conectó recién. Y seguimos, secretario, viendo el proyecto de glaciares, de acuerdo a, según si no me falla la memoria... Artículo tercero. Artículo tercero. Así es. A continuación, señor presidente, se han despachado ya las indicaciones relativas a artículos primero y segundo. Corresponde ver aquellas formuladas al artículo tercero. Al respecto, se han formulado las siguientes indicaciones. Del honorable... Perdón, de su excelencia, presidenta de la República, perdón, del honorable senador señor Sandoval, para sustituirlo por el que sigue. Artículo tercero, naturaleza jurídica. Los glaciares son bienes nacionales, de uso público y no concesionables, protegidos de acuerdo a lo establecido en el artículo primero de la presente ley. Queda prohibida la constitución de derecho a aprovechamiento de aguas en los glaciares. También se ha formulado una de su excelencia, presidenta de la República, para sustituir este artículo tercero de la siguiente forma. Artículo tercero. Inventario público de glaciares. Los glaciares y glaciares rocosos afectos a las disposiciones de la presente ley son aquellos catastrados y clasificados en el inventario público de glaciares de la Dirección General de Aguas. Un reglamento expedido mediante decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas establecerá las normas necesarias para el procedimiento de catástrofe y clasificación, así como para la actualización, modificación y funcionamiento del inventario público de glaciares. También se ha formulado la indicación 17B de la honorable senadora señora Proboste y de los honorables senadores señora Elizalde Girardi, para reemplazarlo por el siguiente. Artículo tercero. Naturaliza jurídica de los glaciares. Los glaciares son bienes nacionales de uso público, que se encuentran protegidos oficialmente, son inapropiables y no concesionables. No se podrá constituir ningún tipo de concesión ni derechos sobre glaciares. Sin embargo, se podrán otorgar permisos para la investigación científica, siempre que tenga por finalidad la protección del glaciar o la producción de información sobre sus funciones ecosistémicas. 18 del honorable senador señor Navarro, para agregar a continuación de la expresión bienes nacionales de uso público, la locución no susceptible de concesión. Por último, la indicación 18A del honorable senador señor Castro, para agregar a continuación de aprovechamiento industrial, la frase y tampoco constituir derechos de aprovechamiento de aguas. Esas son las indicaciones formuladas, señores senadores. Artículo tercero. Gracias, Julio. Ofrezco la palabra al Ejecutivo primero. Al Ejecutivo primero. Subsecretario, tiene la palabra. Le voy haciendo mal, ¿por qué decir que es parecida? Buenas tardes, disculpen, estoy aquí un enredo con los teclados de Zoom. Respecto del artículo tercero, nosotros no abordamos esta indicación porque nos fuimos al artículo siguiente en el ámbito de aplicación. Se ofrece la palabra a algunos miembros de la comisión. Mira, yo creo que esto tiene que ver un poco con la discusión que hemos venido teniendo. Nosotros acá lo que establecemos es justamente una protección diferenciada. establecemos un rango de protección evidentemente mayor para lo que son los glaciares y establecemos que los glaciares se constituyen en bienes nacionales de uso público, por lo tanto tienen todo el resguardo desde el punto de vista de garantizar su existencia y su permanencia y justamente que en condiciones que son excepcionalísimas los glaciares podrían ser intervenidos. Esto lo hicimos justamente para separar de este estándar de protección que le establecemos a los glaciares de lo que sería la zona periglacial y la zona de permafrost que evidentemente tendría una política de protección menor a la que tienen los glaciares. Pero desde nuestro punto de vista los glaciares tienen que ser protegidos y en ese sentido esta indicación podría incorporar también la que plantea el senador Sandoval que va en la misma dirección. Lo que nosotros hemos estado planteando es que la propuesta del gobierno en el fondo protege solo aquellos glaciares que son los que están en el catastro y posteriormente establece la posibilidad de poder desafectar los glaciares que están en el catastro a la sola petición de un privado y por lo tanto creemos que de ninguna manera el Ejecutivo está planteando para el ecosistema y para el glacia que podemos tratar de un nivel de protección que a nosotros nos parece suficiente en el contexto de lo que está viviendo la humanidad y lo que va a vivir China respecto al calentamiento global, respecto a la restricción de agua y a la escasez de agua que vamos a vivir y particularmente en estos glaciares que son los que están más vulnerables, que son los que no están en la silvestre protegida y que están fundamentalmente en zonas que son las que van a tener los mayores requerimientos de agua porque no habiendo la pluviometría necesaria, de hecho recordar que Chile tuvo cerca de 90 milímetros de agua el año pasado que es casi un clima semidescéptico pero están además uno de los mayores consumos de agua de población humana dado que las mayores poblaciones están justamente centradas en la región en la región de Valparaíso, en la región de Coquimbo y en la región de O'Higgins por lo tanto estos glaciares no tienen ninguna protección hoy día y esta protección en el fondo tiene que ver con proteger el recurso de agua para la vida agua para la bebida, agua para el saneamiento básico y proteger el agua que es fundamental para la agricultura y fundamentalmente para la agricultura familiar campesina en ese sentido lo que yo propongo es que rechacemos las otras indicaciones aprobemos la que hemos presentado los senadores y se entienda como subsumida en esa la del senador Sandoval que me pareció Alejandro Alejandro Sí, aprovecho de salvar a Guido Tengo algunas dudas respecto de solamente que un glacial pueda ser intervenido para efectos científicos me preocupa a mí la situación por ejemplo de Campo de Higiene ¿Qué ocurre con la parte de seguridad nacional? ¿Qué pasa con la parte de seguridad nacional? porque es muy complejo estoy pensando el ejército no podría tomar posesión o tener por ejemplo un trabajo en Campo de Hielo es decir, yo quisiera consultar esto porque es complejo no solamente el ejército estoy hablando a lo mejor inclusive lugares que quieren instalarse la fuerza aérea quieren instalarse perdón algo que va mucho más allá la otra consulta ¿qué pasa con los estoy hablando de la parte deportiva por ejemplo los escalamientos que hacen en ese sentido imagínense a lugares que no creo que el hecho que pase una persona escalando vaya a hacerle un daño al glacial estoy pensando para que se pueda en el fondo entender efectivamente porque hablamos de la parte científica pero y el resto ¿qué pasa con la parte cancha de esquí etcétera? esa es mi consulta Guido señor Girardi me hace la consulta el señor García está ocupado el senador pareciera sí perdón no lo que digo que yo creo que hay que distinguir justamente la protección que se establece para el glacial propiamente de respecto a la zona periglacial que donde uno pudiera decir se va a hacer la actividad deportiva el esquí pero no se hace sobre el glacial propiamente tal y justamente lo que establecimos para la zona periglacial y la zona de aledaña es una es una protección que es más permisiva que la que tiene el glacial no sé si Matías quisiera agregar algo tú o alguno de los otros senadores la consulta mía va respecto al tema de seguridad nacional por ejemplo todos los problemas que tenemos nosotros con Campoyel ¿no podría el ejército tomar posesión sobre todo arriba de un glacial? esa es mi consulta yo o sea el ejército y el estado de Chile tiene posesión de los glaciares pero el ejército tampoco puede de acuerdo pero si solamente se permite para investigación científica la indicación de ustedes le vamos a dar la palabra a Matías porque nosotros tenemos una propuesta ahí pero no sé si Matías si pudiéramos dejarlo más o menos claro esto para que no tengamos que el día de mañana estarlo solucionando Matías Matías tiene la palabra Buenas tardes senadores ministros por su intermedio efectivamente lo que hace esta indicación primero que nada es establecer que los glaciares son bienes nacionales de uso público y en segundo lugar establece una excepción para la autorización de actividades que se pueden realizar exclusivamente para los temas de actividad científica que tengan relación con la protección del glacial o de los servicios que este provee lo que establece el señor García Huidobro puede ser problemático pero sin embargo hay que aclarar que teniendo un estándar de ley esto puede ser modificado por leyes posteriores en la que el congreso de manera urgente pueda votar por establecimientos de excepciones para casos de emergencia de carácter nacional ahora se podría agregar un inciso final solamente con ese criterio pero tampoco es necesario que esté en este artículo también se puede hacer en el artículo 5 donde se establece las prohibiciones generales y se establece y aquí dejar las autorizaciones incluir las autorizaciones que implique el artículo 5 más allá de eso no habría ningún otro problema con los temas de emergencia nacional y que tampoco son tantos los que existen no se vislupra cuáles son los ejemplos que está dando el senador García Huedo no estoy hablando pues perdón gracias estoy solamente consultando respecto a todo el tema de seguridad nacional ustedes bien bien saben lo que tenemos la situación que de la el límite con Campoyelo entonces es un tema de soberanía que nosotros no podemos estar abandonando por una ley que el día de mañana nos pueda afectar es por eso que creo que es un tema de prudencia no sé yo consultaría no sé a Ricardo o al subsecretario que opina al respecto subsecretario y la palabra señor presidente efectivamente lo estábamos conversando acá con en el ministerio coincidimos con el senador García Guido dobro efectivamente tenemos que podrían incorporarse sin prejuicio de que esto ya está también siendo abordado por una de las indicaciones del senador García Guido dobro en un artículo posterior creemos que sería buena idea incorporar en este artículo excepciones a estas pruebas dentro de la naturaleza jurídica relacionadas con la gestión de riesgos naturales por ejemplo con la infraestructura pública o unos temas de interés nacional que pueden ser también temas relacionados con defensa nacional u otro ya entendemos que este también sería un buen artículo un buen lugar como para abordar esto de una manera más general gracias subsecretario le ofrezco la palabra a Ricardo Razor presidente aprovecho de saludar a los senadores al secretario al ejecutivo un par de temas respecto a este artículo efectivamente el lugar más idóneo creo para establecer las excepciones tal como lo decía Matías es el artículo quinto porque justamente el artículo quinto habla de la prohibición general respecto a glaciares establece las excepciones respecto a la investigación científica el problema es que la indicación del senador Girardi además de hablar de naturaleza jurídica esta indicación incluye los temas de permisos específicos entonces ya de alguna manera esa indicación ya tiene la lógica un poquito de las excepciones entonces un poquito lo que deberá hacer la comisión es decir ok esta es la naturaleza jurídica y luego decir ok esta es la prohibición general artículo quinto y en esa prohibición general establecer las excepciones respecto a esa prohibición general en que efectivamente actualmente solamente está el tema de la investigación científica relacionada con los servicios ecosistémicos pero que y tal como se ha señalado varias veces ¿no es cierto? hay cuestiones muy relevantes que quedan fuera o por ejemplo lo que mencionó el senador Alejandro Conseguio de Oro los temas de seguridad nacional pensemos que los campos de hielo son glaciares también pensemos en los temas de riesgo que ha sido mencionado por varias personas del ámbito científico que requeriría en caso de algún tipo de riesgo a la población o a la misma naturaleza ¿no es cierto? bueno algún tipo de intervención y también todo lo que es la lógica del primo sustentable ojo que el primo sustentable ya está inmerso dentro del artículo primero que ya fue aprobado o sea que haría fuera por ejemplo cualquier tipo de escalamiento pensemos que el artículo quinto en la prohibición general habla de cualquier tipo de actividad o sea es una prohibición bastante amplia y absoluta ¿qué artículo estamos en el tercero ahora? estamos viendo el artículo tercero o senador? mira yo lo que propongo es que establezcamos y aprobemos esta norma y después en el artículo quinto establecemos que sin perjuicio de lo que se señala en el artículo tercero podemos discutir un poco estas excepciones pero no dejarla en términos genéricos porque no tenemos ninguna confianza que por ejemplo en materia de camino y otros después se tomen ese tipo de consideraciones para intervenir y glaciares además que la soberanía la más importante soberanía que tiene que ser Chile es hacer algo que no hace que es resguardar su patrimonio natural y su patrimonio glacial esa es la verdadera soberanía que yo creo que el país espera que tengamos nosotros y que tenga su país y por lo tanto yo lo que propongo es dejar aprobar esto y dejar el artículo quinto para poder ver calificadamente cuáles son las excepciones que podrían establecerse pero Ricardo tiene la palabra perdón presidente presidente le he pedido la palabra también ah no lo había visto senadora senadora bueno presidente mire yo creo que en este artículo está absolutamente claro que la naturaleza jurídica del glaciar y cuando señalamos que son bienes nacionales de uso público y que se encuentran protegidos oficialmente yo no veo cuál es la contradicción respecto de tareas de la defensa nacional salvo que la defensa nacional esté pensando en concesionar territorios muy estratégicos entonces a mí me parece que más bien este artículo protege aspectos relacionados a la soberanía y a la defensa nacional no veo ningún inconveniente en aquello y le pediría que pusiéramos en votación el artículo lo vamos a hacer senadora cuando terminemos la discusión me está pidiendo la palabra Ricardo nuevamente y el subsecretario gracias presidente sí senadora un poco yo lo único que menciono es que como en el mismo artículo se establece la posibilidad de otorgar permiso específico obviamente se genera una complejidad respecto a la interpretación ahora lo que es bien importante es que por ejemplo la indicación la indicación del senador Sandoval creo yo es más adecuada porque es de alguna manera en general tiene que ver con la naturaleza jurídica establece un poco las mismas prohibiciones no es cierto el tema de las concesiones los derechos de aprovechamiento pero de alguna manera lo establece respecto a la aplicación específicamente al artículo primero entonces nosotros creemos que desde una perspectiva de articulación entre artículo tercero y artículo quinto la indicación del senador Sandoval la consideramos más apropiada ahora sí me gustaría y un poquito disculpen el sesgo jurídico hay mucha discusión respecto a lo que es el tema de los bienes nacionales de uso público si uno se va al código civil y en nacional efectivamente son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y los bienes nacionales se clasifican en dos bienes nacionales de uso público y lo que son los bienes fiscales y la lógica de la clasificación del bien nacional como uso público es justamente tiene que ver con su uso entonces justamente lo que no se quiere es el uso sin perjuicio de las excepciones que se establece respecto a la no concesibilidad y un otro elemento de derechos de aprovechamiento de agua es complejo y esto creo que es importante que se establezca como una naturaleza jurídica justamente una que el código civil apunta justamente al uso y es una opción que lo diferencia por ejemplo de los bienes fiscales los parques nacionales son bienes fiscales o son de propiedad del fisco y obviamente la mayor categoría de protección es justamente cuando es justamente de propiedad del fisco yo creo que ahí hay una dificultad interpretativa por lo que es la definición del código civil respecto a los bienes nacionales de uso público gracias presidente gracias subsecretario señor presidente por su intermedio quisiera solicitar la palabra para don Gino Casasa de la dirección general de Aguas don Gino tiene la palabra gracias gracias presidente gracias subsecretario ¿se escucha? se escucha bien adelante si se escucha gracias bueno voy a firmar lo que se indica lo que ha indicado el senador gracias en el sentido que hay otros usos que nos parecen realmente relevantes el uso deportivo y aquí se equivoca el senador Gialdi que solamente hay objetivos deportivos de montañismo en la periferia de los campos de hielo hay muchos objetivos grandes cumbres muchas de ellas inescaladas rutas clases adentro de los campos de hielo sin mencionar las travesías históricas que se están haciendo y que se han hecho desde la era de 1950 normalmente en esquí que han atravesado esto que ofrecen gran desafío a los deportistas eso número uno en cuanto al aspecto deportivo número dos el tema de soberanía me parece esencial recordar también las campañas de hielo azul de la fuerza aérea de Chile como decía el senador García Guido Oro en que se han utilizado como entrenamiento para la Antáctica o sea ese campo de hielo digamos y el ejército hizo una travesía hace un par de años también y se puede claramente en entrenamiento no solo para la Antáctica sino para fines de soberanía y defensa así que si eso queda afuera junto con el turismo sustentable que si bien es cierto lo menciona el artículo uno acá se prohíbe digamos no lo menciona yo creo que hay que volver a eso como dice el senador Girardi en el artículo quinto que hay tiene que haber estado de excepción el conocimiento del territorio no puede quedar fuera por parte de un turismo sustentable apropiado en que actualmente incluso en parques nacionales hay concesiones a glaciares muy concurridas y muy valiosas con números muy pequeños que no afectan los glaciares en parques nacionales ahora quiero hacer comentar solamente que me parece sorprendente y también estoy bastante decepcionado de que no se han escuchado razones técnicas no se han escuchado los técnicos en todas estas discusiones y aquí hablo como científicos olvídense que no soy parte de la dirección que al diablo y del Ministerio de la República aquí realmente hablo como un miembro correspondiente de la Academia de Ciencias hablo como un profesor de la Universidad de Puyo o Universidad de Medellín parte de la comunidad científica parte de la Asociación Chilena de la Criósfera que ha enviado una carta vemos hoy día que el Colegio de Geólogos ha enviado una carta que probablemente va en el mismo sentido el Instituto de Ingenieros en fin hay una comunidad muy muy relevante a nivel nacional ha hablado también por la comunidad internacional en que hemos tenido discusiones iniciales con el profesor Ferrando por ejemplo asesor del senador que han sido muy provechosas pero que no han llegado a puertos porque ha primado digamos un apuro yo diría que no está conmensurado con la calidad de la ley es malo para la ley es malo para el país es malo para los glaciales esta ley y lo voy a repetir hasta el cansancio hasta que la comunidad científica se va escuchando gracias todo este proyecto ha sido elaborado con académicos del mundo científico no hay ningún punto de este artículo que no haya tenido la participación de profesores académicos como el profesor Ferrando y otros lo que sucede es que también en el mundo científico hay diferencias también en el mundo científico hay opiniones distintas hoy día el profesor Ferrando no pudo participar a lo mejor se va a conectar más tarde pero él también es un científico y es un académico y ha sido profesor de universidades yo quisiera que particularmente a mí que me toca trabajar con la comunidad científica permanentemente yo quisiera poner en el contexto lo que son las opiniones que tiene Gino Casasa efectivamente hay muchos temas científicos en materia de política que los científicos tienen visiones distintas y por lo menos los científicos que nosotros hemos pedido apoyo tienen una opinión respecto a que los glaciares tienen que ser protegidos de manera rigurosa y muchos de ellos piensan que los glaciares hay que protegerlos de manera absoluta ahora yo no tengo ningún problema para que algunas excepciones las podamos ver en el artículo quinto pero también cuando se plantea por parte de Gino que los glaciares sirven para por ejemplo preparar acciones sobre la Antártica uno podría también pensar que eso se entiende subsumido en los temas que tienen que ver con investigación científica ahora también me parece que los deportes que son de super elite no pueden estar por sobre el interés del nacional el interés del bien nacional y su público que representa la sociedad toda pero independientemente de eso aspecto habría que verlo en la en la en el artículo quinto yo propongo yo le pido que votemos este y después pasemos a lo demás senador apague su micrófono por favor gracias secretario en votación del artículo tercero vamos a ir votando las indicaciones tal como fueron presentadas señor presidente la indicación 16 del senador sandoval en votación senadora probó usted voto en contra porque voy a aprobar la nuestra senador garcía huidobro y un puesto razonable lo que ha planteado justamente ricardo así que voy a votar a favor senador girardi senador girardi la voy a votar en contra si la voy a votar en contra julio porque está incorporada en la que presentamos con la senadora eh con eh con el senador Elizalde y presentamos además con la senadora probó senador Elizalde en contra presidente por favor la indicación 16 ha sido rechazada por 3 votos en contra y los votos a favor la indicación 17a de su excelencia de presidenta república senadora probó usted en contra senador garcía guido a favor es que en ese sentido eh es fundamental tener un inventario público y glaciales sino de qué estamos hablando eh rechazar esta indicación además es fundamental porque el ejecutivo el que tiene la facultad es justamente para eh hacer el inventario público y glaciales por lo tanto eh el hecho de no tener un inventario de glaciales en un hecho gravísimo por lo tanto creo que es fundamental votar a favor este senador Girardi mira nosotros eh yo soy partidario de rechazarla pero para discutirla después a continuación del artículo 3 rechazarla en este punto pero me parece que algunos aspectos la podríamos incorporar a continuación del artículo 3 entonces rechaza su señoría si ya senador Elisalde senador Elisalde lo que pasa es que esta indicación debiera haberse en relación a la 23 no sé si A o B porque están relacionados por este tema de patrición del presidente de la república entonces no sé yo sé que ya empezó la votación pero no sé si era posible ya está en votación señor Elisalde senador ya pero de todas maneras yo creo que ambas indicaciones deberían haber sido analizadas conjuntamente por el tema del patrición del presidente de la república ¿cómo vota su señoría? en ese contexto yo creo que esta votación la deberíamos haber hecho cuando discutiéramos la indicación 23 reitero así que en ese contexto me voy a abstener presidente la abstención juega influye así que debe repetirse la votación Julio pero ¿no es posible incorporar como dice el senador Elisalde la 17A a la discusión de la otra de la 23B esto es totalmente arbitrario ¿por qué no se puede poner esta discusión junto con la la otra que son atingentes que apuntan a lo mismo? mire no sé presidente si me da la palabra sí senador después la legislación 23B nosotros con el senador Gerardi y la senadora Proboste decimos lo siguiente se habla sobre el inventario público de glaciares ya los glaciares y ambiente periglacial y peronafros del territorio nacional deberán ser catastrados y clasificados en el inventario público de glaciares de la elección general de aguas eso es lo que plantea la indicación 23B ahora esta es una indicación que podría discutirse respecto de su admisibilidad por el patrocinio del presidente de la república pero que regula una materia muy similar a la que estamos votando ahora entonces ¿por qué creo que yo creo que hay que tener la discusión en su conjunto para ver si va a haber o no patrocinio del presidente de la república la otra indicación y que la redacción quede de acuerdo a lo que va a plantear o si es posible yo no sé cuál es el margen que tiene la comisión para poder cambiar la redacción una vez que el ejecutivo lo ha patrocinado pero con el senador Girardi y con la senadora Roboste propusimos también que hubiera un inventario público de glaciares pero está en otra indicación ¿un secretario? ¿presidente? ¿presidente? entonces perdón concluyo yo no comparto las 17 la que acabamos de votar no la comparto o sea si se repite la votación la voy a votar en contra pero lo que digo es que habiendo una indicación que regula una materia similar y entendiendo que se puede discutir la admisibilidad de la indicación creo que deberíamos discutir ambas indicaciones simultáneamente entonces reitero si se repite la votación yo voy a votar en contra porque no comparto su indicación pero el problema es que la 23B se va a caer por un tema de admisibilidad y no va a quedar sin norma entonces por eso creo que hay que tener la discusión de ambas indicaciones en conjunto en primer aspecto su señoría estamos ya en votación por lo tanto corresponde seguir votando lo que se está discutiendo acá en este caso la indicación efectivamente inventario público de glaciares pero la que están haciendo presenta ustedes naturaleza jurídica de los glaciares y lo que venía en discusión general era la naturaleza jurídica de los glaciares efectivamente como dice el senador Elizalde a continuación se discute lo que es inventario público de glaciares el ejecutivo estaba trasladando esto al artículo tercero que venía en el artículo cuarto pero estamos votando otra otra cosa o sea en este momento esta indicación de inventario público pero también ¿qué indicación estamos votando? la 17A la 17A ya pues la 17A debe discutirse en conjunto con la indicación de la 17A no sé si es posible poner en pantalla la 17A primero la 17A la 17A artículo 4 inventario público de glaciares lo glaciares ambiente periglacial y pernafrost del territorio nacional deberán ser carastrado y clasificado en el inventario público de glaciares de la dirección general de agua esa es la indicación que propusimos con el senador mirar y la senadora aprobó entonces ¿es posible poner en pantalla la otra indicación? dice inventario público de glaciares los glaciares o glaciares rocosos afectados por la imposición de la presente ley son aquellos catastrados y clasificados en el inventario público de glaciares de la dirección general de aguas yo no comparto esta indicación porque creo que es más restrictiva y por eso si se vuelve a votar la voy a votar en contra pero rescato de esta indicación la referencia que se hace al inventario público de glaciares que si no hay acogido por una indicación del ejecutivo podría ser declarada inadmisible la otra indicación entonces no sé si me aclaro mi punto subsecretario se quiere referir a lo que me decía el senador Elizalde en primer lugar señor presidente yo quiero hacer una pregunta al ejecutivo según si hubiera unanimidad podemos discutir al fondo si hubiera unanimidad si no hubiera unanimidad repetimos la votación y yo ya dije que voy a estar en contra mi pregunta es si el ejecutivo está disponible para patrocinar una indicación distinta que no sea esta porque en caso contrario se va a caer el 17A que yo no comparto y se va a caer el 23B que es la propuesta que hicimos con los senadores por boste y girar entonces me pregunta el ejecutivo sobre este punto me equivoqué después ya no estaba con él no es que tenía el tiempo abierto por eso es que le estoy dando la palabra al subsecretario presidente efectivamente coincidimos con la observación que realiza el senador Elizalde y efectivamente vemos la posibilidad de discutir el patrocinio bueno obviamente va a depender del contenido que se disputa en el artículo siguiente donde está la 23B entiendo la alusión al inventario público de glaciares y no tenemos problemas en discutirlo en esa oportunidad para eso habría que recabar la unanimidad ¿puedo recabar la unanimidad presidente? para dejar pendiente este punto y discutir ambas indicaciones en conjunto ok secretario presidente si Alejandro si yo comparto con el senador Elizalde que la otra indicación es inadmisible y esta es admisible y necesito el patrocino el ejecutivo si no si no tenemos inventario público y la verdad es que vamos a estar arando en el mar en una ley que no vamos a ver efectivamente ese inventario por lo tanto yo doy la unanimidad con el objetivo de que podamos se pueda presentar una indicación vamos a tener que abrir va a haber que abrir plazos de indicaciones para ello obviamente y para que podamos tener una indicación de como un acuerdo que tiene que ser patrocinado por el ejecutivo presidente no presidente yo creo en esto también sumo mi voto a la unanimidad que podamos hacer la discusión de esta indicación cuando veamos la indicación 23 porque lo que estamos discutiendo ahora es la naturaleza jurídica y lo que buscaba hacer el ejecutivo con esta indicación era trasladar el foco de la naturaleza jurídica a un rango de lo que a un rango de ley de lo que hoy día existe por decreto como lo es el inventario de glaciares a nosotros nos parece bien que pasemos del decreto a la ley para establecer este inventario inventario que se viene haciendo desde el gobierno de la presidenta Bachelet 1 en materia de inventario de glaciares entonces me parece bien que lo elevemos a un rango de ley pero hagamos esta discusión en el otro artículo no es ni siquiera necesario que pueda haber un plazo de indicaciones sino que discutamos esta misma indicación pero el objeto del artículo tercero es la naturaleza jurídica por eso que la indicación del senador Sandoval va referida a la naturaleza jurídica la indicación nuestra del colectivo va referida a la naturaleza jurídica y la que busca sonlayar la discusión de la naturaleza jurídica es la indicación del ejecutivo que busca reemplazarla por inventario de glaciares que es un tema de otra naturaleza y no de la naturaleza jurídica de los glaciares entonces yo creo que es bueno que cambiemos de lugar esta indicación hagamos la discusión en el 23 y llegamos adelante con la votación de la naturaleza jurídica Rafael ¿te puedo pedir la palabra? yo propongo que si le podemos dar la palabra a Matías Ortiz para que nos haga una propuesta y a ver si podemos en cierta manera incorporar todas las inquietudes que hay respecto al tema del inventario público yo no tengo problema senador pero hay que dejar claro lo que se ha dicho el senador Grizalde que si si esto cae se puede declarar en la admisión o en la otra entonces hay que buscar un punto de encuentro con la finalidad de pero el definitivo ya dijo que estaba disponible revisar la otra y patrocinarla y construir un acuerdo sobre ella si pero es es una indicación sobre las dos senador no sobre una Matías Buenas tardes nuevamente presidente por su intermedio efectivamente aquí hay dos problemas el problema de la indicación que presentaron los senadores de Girardi el Salda y Proboste es que es inconstitucional en aquella parte que entrega nuevas facultades a la administración que son aquellas que establece el registro del permafos y el ambiente periglacial en el resto sería constitucional que es la que actualmente hoy en día le da el código de aguas a la dirección general de agua para que establezca un catastro de glaciares que es lo que hoy en día hace la la el problema es cómo presenta el ejecutivo su indicación que no lo hace agregando un nuevo artículo en que se refiere a esas materias sino que sustituyendo uno en que se refiere a una materia totalmente distinta lo que correspondería entonces es votar el artículo que hoy en día existe respecto a la naturaleza jurídica que por referirse al artículo 3 actual necesariamente tendría que declarar que se rechace el artículo 17A del ejecutivo y solicitar la unanimidad para que el 17A del ejecutivo subsista y se pueda intercalar como un artículo nuevo a continuación del artículo 3 correlacionando a los demás si es que eso lo puede si es que eso se puede hacer tendría que aprobarlo la secretaría y tendría que tener la unidad de cada uno de ellos y además el ejecutivo tendría que decir que patrocinio esta iniciativa para que así discutimos discutamos la indicación 17A con la indicación 18B si no me equivoco de los senadores Elisal de Promoste y Girardi sin embargo aclarar que ambas indicaciones que se refieren al catástrofo tienen diferencia por lo que se sugiere que en la próxima sesión se dé un plazo para que lo discute el ejecutivo con los senadores y lleven una propuesta que se presente y se vote en la misma indicación sin perjuicio de que los demás asesores podamos discutirlo junto con el ejecutivo de manera previa no sé si me explico se vota el artículo 3 y para la próxima sesión se refiere al catástro llegando a un acuerdo entre el ejecutivo y los senadores porque aquí hay que llegar al consenso y esto está claro que tanto los senadores de oposición como los senadores de oficialismo y el ejecutivo tienen claridad en que debe existir un catástrofo de los tres elementos la pregunta es cuáles son los límites o los máximos que va a tener este catástrofe es la única diferencia que hay entre la indicación del ejecutivo y la de los senadores le voy a preguntar al subsecretario con respecto a lo que ha planteado Matías si yo yo lo que entendí es que estaban dispuestos a hacer una modificación a los artículos en su conjunto y quiero saber si eso es lo que usted ofreció recién para poder hacer los alcances con respecto a este artículo y al que nombraron recién que tiene que ver con lo que presentan los senadores la senadora Progoste el senador Lizalde el senador Girard después Ricardo en medio señor presidente efectivamente el ejecutivo está de acuerdo en en acercar posiciones tal como ha estado dispuesto durante toda la terminación de este proyecto de ley pero con la siguiente precisión obviamente con 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 la sabiedad que señaló el senador García Huidobro de que al ser este un artículo tan importante no merece o tiene surge la necesidad de de abrir un plazo de indicaciones para hacer un trabajo sabemos que nos ha costado muchísimo incluso el trabajo técnico llegar a acercar posiciones y este la discusión de este artículo no va a ser sencilla entonces la idea es que haya un plazo prudente para que podamos trabajar en un texto que podamos consensuar porque evidentemente si no va con el poder ejecutivo esta materia no se podría regular en el proyecto de ley como señalaba el senador García Huidobro efectivamente el efecto de de protección a los claseres pierde también intensidad entonces con el ánimo de que ese efecto no se genere que efectivamente haya una protección efectiva a los claseres entendemos que necesitamos de una de una discusión acabada y profunda respecto a este tema porque al leer los dos artículos las dos indicaciones a diferencia del señor Matías Ortiz evidentemente son muy diferentes nosotros proponemos un inventario de glaciares y la indicación 23B se refiere a un inventario de glaciares de ambiente periglacial y de permacos entonces no es tan sencillo como discutir en cinco minutos el texto porque evidentemente no vamos a llegar a un buen puerto sino que no hace sentido tener un plazo de indicaciones adicional como para poder tener un plazo de tiempo como para poder consensuar un texto Rafael ¿te puedo pedir la palabra? sí pero me la había pedido primero senador Ricardo Raza después se la dio usted ya gracias gracias presidente efectivamente como dice subsecretario de la mera lectura de la indicación del ejecutivo en relación a la indicación de los senadores bueno hay un inventario se suele el estándar ¿no es cierto? de decreto como es el senador a un rango legal pero claro son inventarios distintos uno se refiere a glaciares incluyendo el rocoso y se refiere también a dos espacios adicionales como son el permafrost y el ambiente periglacial ahora esta discusión también senador es muy relevante tenerla porque todo tiene que ver también con los efectos de lo que significa catastrar un permafrost o catastrar el ambiente periglacial o sea aquí se conecta en el fondo las definiciones ya aprobadas con el inventario las atribuciones a la dirección general de aguas y también los efectos de lo que significa ese catastro es una discusión un poquito más amplio y más general tal como lo decía el senador gracias presidente presidente Rafael ¿estás? presidente presidente ha pedido la palabra el senador Girardi senador Girardi no Rafael mira yo yo creo que en un plazo de una semana tenemos de más para poder concordar una reacción yo soy partidario de que votemos el artículo 3 ahora mi opinión es rechazar el 17A y que la próxima semana podamos traer una una indicación que esté concordada o si no nos quedaremos sin inventario no más regulado por la dirección general de agua pero yo propongo no más medidas dilatorias presidente porque ya llevamos mucho tiempo discutiendo esto y creo que si no nos ponemos de acuerdo en una semana tampoco lo vamos a hacer en dos o en tres entonces yo de verdad creo que seguir dilatando este proyecto hemos tenido mucho intento de dilatación no corresponde yo le pido que votemos este la propuesta mía es que la oposición rechace el 17A y que la próxima semana podamos discutir un un texto concordado para el inventario público y si no no habrá inventario público senadora provoca no presidente le quiero pedir que continuemos la votación yo no tengo ninguna duda que la indicación 23 que nosotros presentamos es admisible porque hoy día esta facultad ya la tiene la dirección general de agua lo hace por decreto hace varios años lo que nosotros queremos es subir el estándar de ley nos parecería nos parecía bien que pudiésemos llegar a un acuerdo respecto de la de los términos que están contenidos en la 17A mal ubicados en la discusión del artículo 3 pero que si no hay si no hay voluntad sigamos adelante en la votación creo que plantear aquí que se necesita un plazo para presentar más indicaciones es una una estrategia dilatoria que han utilizado durante todo este tiempo para para concretar algo que realmente le hace mal al país le hace mal al país no tener una ley de glaciares entonces le pido que coloquemos en votación las indicaciones del artículo presidente como no hay unanimidad estamos obligados entonces a repetir la votación se repite la votación no hay unanimidad continuamos invitando al senador Elizalde que se actúo a que cambie su voto de acuerdo al reglamento oye pero por economía procesal yo voto en contra si los demás senadores mantienen su votación se daría por rechazada mantenemos mantenemos yo mantengo la votación presidente rechazada la indicación 17A 3 por 2 a continuación la indicación 17B de la honorable senadora señora Proboste de los senadores señores Girardi y Elizalde en votación senadora Proboste a favor senador García Guido en contra senador Girardi a favor senador Elizalde voto a favor de la indicación 17B presidente en contra aprobada la indicación 17B por 3 votos a favor y 2 en contra como si aprobada la 17B que lo sustituye entero por economía procesal tendríamos que rechazar la 18 y 18A porque el artículo ya fue reemplazado en su totalidad presidente pero parece con la misma votación sí pero igual considerando la indicación del senador Navarro que está contenida en la indicación nuestra se puede entender subsumida la 17B que acabamos de aprobar por la misma votación 3x2 aprobaríamos la 18 entendiendo con la reacción de la 17B sus señorías están de acuerdo de acuerdo de acuerdo la 18A rechazada sí rechazada a continuación iríamos al artículo cuarto que se han formulado las siguientes indicaciones la indicación 22 del senador Sandoval para reemplazarlo con el siguiente artículo cuarto ámbito de aplicación esta ley será aplicable a todos los glaciares del territorio nacional una vez que se cree el servicio de biodiversidad y áreas protegidas la ley de marco de cambio climático tendrá por objeto el resguardo y la protección de todos los glaciares del territorio nacional la 23A de su excelencia el presidente de la república para reemplazarlo por el siguiente artículo cuarto prohibición general se prohíbe la realización de todo proyecto actividad que pueda afectar a glaciares que se ubican en reservas de región virgen y parques nacionales sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente las actividades deportivas y de turismo de bajo impacto podrán ser autorizadas directamente por la dirección general de aguas sin perjuicio de que dichas actividades deban contar con otras autorizaciones o permisos que sean exigidos por la normativa aplicable se excepcionan de la prohibición del inciso primero las obras necesarias para la investigación científica y la gestión de riesgos asociados a glaciares así como las obras de infraestructura pública y acciones fundadas en el interés nacional las que deberán ser autorizadas en el marco de la evaluación de impacto ambiental respectiva por medio del permiso ambiental sectorial señalado en el artículo quinto veintitrés b de la honorable senadora señora proboste y de los honorables senadores señores elizaldi para sustituirlo por el siguiente inventario público de glaciares los glaciares ambiente periglacial y permafrost del territorio nacional deberán ser catastrados y clasificados en el inventario público de glaciares de la dirección general de aguas por último la indicación veintitrés c del senador gracia budógoro para sustituirlo por el siguiente ámbito de aplicación los glaciares y glaciares rocosos afecto a las disposiciones de la presente ley son aquellos catastrados y clasificados por la dirección general de aguas en el inventario público de glaciares de su dependencia mediante resolución reclamable ante el tribunal ambiental de acuerdo a sus respectivas macrozonas un reglamento expedido mediante decreto supremo de inventario de obras públicas establecer las normas necesarias para el procedimiento de catastro y clasificación así como para actualización modificación funcionamiento y peticiones que se presentan respecto al inventario público de glaciares o también para efectos de regular la forma en que aquellos glaciares que reduzcan su superficie a menos de 0,1 dejarán de considerarse como tales para el efecto de la reciente ley sus señorías respecto a estas indicaciones la secretaría estima que la veintidós es inadmisible en el ciso segundo además de parecer medio extraño desde el punto de vista técnica de técnica legislativa que se refiera a leyes que todavía no han sido ni siquiera aprobadas y la indicación veintitrés B también también es inadmisible puesto que otorga una función a la dirección general de agua y asimismo la veintitrés D veintitrés C del senador García Guido también es inadmisible está sintiendo bien en ese escenario que plantea solo nos quedaríamos con la veintitrés A sí señor presidente eso es lo que estima la secretaría puede poner la perdón Diana primero no presidente lo que pasa es que yo quiero solicitar la votación de la admisibilidad de nuestra indicación porque acá nosotros no estamos entregando una nueva función esta es una función que hoy día ya la tiene la dirección general de agua entonces a nosotros nos parece que nuestra indicación es absolutamente admisible senador Girardi mira es que yo creo que es bien importante esta indicación y le quiero pedir que me muestre a Julio la del ejecutivo porque aquí hemos tenido una discusión de cuál es la voluntad real del ejecutivo de proteger los glaciares entonces yo quiero leer porque esto comprueba lo que nosotros hemos venido señalando que el ejecutivo no está en una disposición de proteger los glaciares aquellos que no se encuentran en lo que serían parques nacionales o áreas de reserva porque justamente establece una prohibición general y dice se prohibió la relación de todo proyecto de actividad y que pueda afectar glaciares que se ubiquen en reservas regiones vírgenes y parques nacionales que son los que ya están protegidos esos hoy día no se pueden intervenir porque justamente están por ejemplo en parques nacionales pero lo que está haciendo el ejecutivo es dejar abierta la posibilidad de intervenir los glaciares aquellos que no están en áreas de que son justamente los glaciares que más necesitamos proteger porque son todos los que están frente a la región metropolitana región de Valparaíso región de Coquimbo región de Atacama región del Maule y región de O'Hillis porque el ejecutivo lo que está planteando de manera no directa sino de manera digamos tangencial es que esos glaciares sí se podrían intervenir a través de estudios de impacto ambiental y otras acciones que tienen que ver con una gestión ambiental y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos esta es una visión totalmente neoliberal respecto a los glaciares y no hay una voluntad real del ejecutivo protegerlo lo que queda comprobado con este artículo que es la gran diferencia que nosotros hemos tenido en esta materia con con la propuesta del ejecutivo que evidentemente yo soy partidario que rechacemos la indicación del ejecutivo y estoy de acuerdo con el senador de que se ponga en votación la admisibilidad de la indicación que nosotros hemos presentado respecto al inventario se ofrece la palabra por su intermedio señor presidente subsecretario tiene la palabra señor presidente nosotros hace breve momento propusimos la posibilidad de discutir el patrocinio del del artículo correspondiente al inventario público de glaciares y y señalamos por qué razón era necesario un plazo de indicaciones pero ahora se nos acusa de que tenemos una visión neoliberal de 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 la protección de glaciares del medio ambiente y y eso no es tal o sea acabamos de señalar que estábamos abiertos a tener la discusión eh eh consensuar un eh un un articulado pero los 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 senadores de oposición eh se negaron eh a esa posibilidad pero a su vez nos acusan de que nosotros queremos eh eh establecer una visión realmente disejada de de la gestión ambiental etcétera pero eso no es tal eh la 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 posibilidad eh estuvo presente hace un par de minutos atrás ¿ya? y eso refleja nuestra real intención en relación con con la legislación de de esta materia eh insistimos de que 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 es un tema súper complejo evidentemente eh no se trata de lo que ya existe eh ha habido una larga discusión anteriormente respecto de lo que significa el ambiente periglasial y el que las razones por las cuales es necesario su catastro son evidentes eh ni siquiera estamos hablando de evidencia científica sino que es es evidente para cualquier persona eh común y corriente de que eh son grandes extensiones de territorio indefinidas indeterminadas y y son eh funciones adicionales a lo que ya existe con el simple catastro de glaciares que son cuerpos que que se conocen ya y que ya están estudiados eh se le agrega una carga laboral que también fue en otras sesiones discutido eh a propósito de la carga laboral que implicaría para la DGA el costo económico en cuanto a recursos eh que implicaría aumentar el trabajo de de la unidad de la zoología y nieve eh y no no un tema que 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 no no se justifique o eh eh una una discusión eh a propósito de eso quisiera profundizar y por su intermedio señor presidente eh solicitar eh la eh la intervención de Gino Casasa de la Dirección General de Agua que tiene antecedentes más técnicos concretos en relación a este tema el presidente le pido la palabra antes senador tiene la palabra no mira es que yo no yo creo que tenemos que discutir sobre hechos reales y concretos yo les quiero volver a leer el artículo cuatro que presentó el ejecutivo porque a lo mejor yo le he leído mal dice la prohibición general se prohíbe la realización de todo proyecto de actividad que pueda afectar los glaciar que se ubican en reservas de región virgen y parques nacionales eso es lo que la autoridad y el ejecutivo pretende eh cautelar y no eh pretende y no tiene eh la voluntad por lo menos en lo que está planteado en la indicación que presentó de establecer una protección como la que estamos planteando nosotros para todos aquellos glaciares que van a ser la única fuente de agua que vamos a tener en estas regiones donde los glaciares no están justamente dentro de áreas silvestres protegidas y no tienen ninguna protección entonces yo no es que esté haciendo la zona más habitada del país porque esos glaciares no están en áreas silvestres protegidas y lo que el gobierno nos plantea el ejecutivo nos plantea que hay que proteger aquellos que ya están protegidos entonces lo único que yo quiero poner en evidencia es la voluntad inicial que tuvo el ejecutivo ahora si el ejecutivo producto de esta discusión está disponible a cambiar su su posición original bueno bienvenido eh Gino y Ricardo en ese orden Gino tiene la palabra ya muchas gracias señor presidente bueno acá yo creo que se arrastran los problemas de hace un par de semanas cuando se votó eh los artículos de las definiciones y reitero este problema digamos de tener malas definiciones no se trata como dijo el señor Girardi efectivamente hay sutilezas a veces y otras veces problemas más de fondo en la comunidad científica pero aquí definitivamente en las definiciones eh no se ajustan a las definiciones científicas internacionales sobre todo al ambiente periglacial que debería emplearse el concepto del entorno glacial y hacer un catastro del ambiente periglacial sobre todo tal como está definido en en la concepto que se aprobaron hace un par de semanas es algo yo diría impracticable en 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 muchos aspectos sobre todo agua abajo del frente glacial en profundidad en el glacial y también en la atmósfera en cambio agua arriba del frente glacial tal como lo tenía un proyecto de ley anterior se puede perfectamente delinear una cuenta glacial así que yo creo señor presidente que aquí eh es perfectamente factible conversar con los asesores de los senadores particularmente el profesor Ferrando por ejemplo y también los aspectos jurídicos que emanan de estas definiciones para llegar a a un a un consenso pero que hay que mirarlo con con mucho más eh eh con una lupa mucho más aceptada porque si no vamos a generar un problema futuro en un inventario que no está considerado actualmente el inventario público glacial de la EGEA si el tema del permafrost es distinto existe una definición tiene un pequeño error que ya lo expuse no fue no fue tomado en cuenta ese error pero la verdad que se puede perfectamente hacer un catastro que va a demorar va a tener sus dificultades pero existe una definición Presidente le pido que podamos colocar en votación Senadora le pide la palabra a Ricardo y después quiero consultarle algo a Matías con respecto a algo que le dijo Ricardo Gracias Presidente eh por su intermedio solamente quiero relevar dos puntos creo yo que son centrales para la discusión uno que parece que el señor Gerardi no leyó el siguiente artículo de la indicación del ejecutivo porque uno tiene que ver con la protección de los graciares como él dijo efectivamente en parques nacionales y recordemos en el fondo que el sistema de evaluación del pacto ambiental permite actividades en parques nacionales pero bajo la condición de que tengan que ingresar al sistema de evaluación del pacto ambiental eso es literal el artículo 10 de la ley 19.300 y luego en el artículo quinto de la indicación del ejecutivo justamente se establece una protección para los graciares fuera de parques nacionales y que tiene que ver con una prohibición específica de remoción traslado y cubrimiento de glaciares o sea la lógica de la intangibilidad de los glaciares ¿no es cierto? fuera de las áreas protegidas eso en primer lugar y en segundo lugar y una cuestión que yo creo que es esencial y que fue la ABC la ADN lo que fue la discusión técnica en la comisión es de alguna manera poner poder ver en paralelo lo que significan las definiciones una de las cuales las cuales ya están aprobadas hay una que tiene un grave defecto técnico a nivel internacional como el ambiente periglacial en que se le define más bien como en un entorno glacial más que con la definición internacional y técnica de ambiente periglacial como bien decía Gino Casasa los efectos respecto a las decisiones ya aprobadas y luego el fondo el corollario de entender las definiciones y los efectos es justamente el inventario a público de glaciares o sea si no logramos de alguna manera que quede bien articulado definiciones efectos e inventario la ley en la práctica va a generar una gran incertidumbre la ley va a ser difícil de aplicar y obviamente eso yo creo que no es bueno justamente si lo que se requiere es la protección de los glaciares gracias presidente gracias Ricardo yo lo único quiero aclarar algo porque en las intervenciones que hicieron tanto el senador Rizalde como el senador o sea Matías ellos hablaron que las indicaciones eran inadmisibles tanto la toda a excepción de una entonces yo creo que despejemos eso más allá porque de lo contrario vamos a podemos tener problemas más adelante con la finalidad de sacar la ley más allá que uno esté de acuerdo o no de cómo hacerlo pero ya en las intervenciones de ellos se habló de que el artículo cuarto de los senadores la 23B perdón era inadmisible entonces yo quiero que pongámonos de acuerdo en eso para poder resolver el tema presidente yo quisiera especificar yo dije que se podía establecer un cuestionamiento a la admisibilidad ahora yo creo primero la pregunta del ejecutivo y es si en la actualidad existe algún tipo de catastro de las CIA y bajo quien fuente legal y lo segundo yo creo que la admisibilidad por eso yo decía que la 17 está relacionada con la 23B cuando el ejecutivo presenta una indicación abre la discusión y bajo ninguna circunstancia el parlamento está atado de manos para tener que aprobar exactamente lo que propone el ejecutivo y lo puede modificar entonces primero que resolver la primera pregunta si es que existe catastro actualmente por parte de la Ares General de Agua u otro organismo público respecto a los glaciares esa es mi pregunta del ejecutivo después de eso voy a argumentar subsecretario tiene la palabra para responderla al senador en salud oye pero puedo hacer una pregunta antes Rafael al subsecretario bueno mira lo que pasa que él dijo algo que me parece bien relevante él dijo que los parques nacionales se podrían intervenir bajo la gestión del sistema de evaluación de impacto ambiental eso viola la convención de Washington yo lo quiero recordar porque yo presenté una acusación constitucional contra un ministro presidente Lago que quiso intervenir el parque en Lauca que era un parque y justamente el argumento que tuvimos es que eso viola los acuerdos de la convención de Washington que los parques nacionales no se pueden violar no se pueden tocar entonces me parece muy muy grave lo que se señaló porque se estaría violando la convención de Washington y creo que es una norma internacional que evidentemente es fundamental a cautelar entonces yo quisiera una aclaración respecto a eso porque yo entonces sí creo que tenemos que hacer acciones así como las que hicimos frente a este ministro presidente Lago que quieren intervenir el agua y sacar agua del parque Lago su secretario tiene la palabra por su intermedio señor presidente de adelante hacia atrás efectivamente bueno yo no fui el que señaló lo que indica el senador Gerardi entiendo que fue don Ricardo Irarraza cuando se hizo referencia a la gestión de proyectos de la gestión ambiental en realidad a proyectos de inversión en preespejía lo único que puedo señalar al respecto senador es que efectivamente tenemos una ley del año de la edad 90 del año 93 94 la ley 19.300 que expresamente señala la posibilidad de gestionar ambientalmente los proyectos dentro de la estrategia está dentro de una de las tipologías esto es una ley no es un invento ni un pero la convención de Washington también es una ley que señala que el artículo que se puede realizar actividades en áreas protegidas dentro de ellas en los parques nacionales con tal solo de que ingresan a evaluación de impacto ambiental al sistema de evaluación de impacto ambiental y han habido sucesivas modificaciones de la ley 19.300 la última gran modificación fue en el año dos mil cuatrocientos la del año dos mil diez la ley veinte mil cuatro diecisiete en donde se mantuvo tal cual se articulaba entonces es decir nuestra legislación nuestro ordenamiento interno permite la gestión ambiental dentro de áreas protegidas ahora si tenemos una opinión crítica respecto de la colisión de legislación interna con legislación internacional bueno ahora no hay instancias como para levantar ese punto y tomar una decisión al respecto pero lo que tenemos es una ley interna que permite bajo ciertas condiciones realizar actividades en ese tipo de área respecto al catastro público de inventario entiendo que está establecido por el decreto supremo número veintiuno del ministerio de obras públicas efectivamente se establece un inventario imagino que para fines dentro del catastro público de aguas dentro del catastro público de aguas en ese contexto esa es la delimitación sin prejuicio desde ese punto quisiera señalar que reiteramos la disposición si es que existiese la unanimidad de discutir el articulado de catastro del inventario público de glaciares nuestra disposición está entiendo que a pesar de que hace cinco minutos lo discutimos y se rechazó la idea de discutirlo detenidamente entendemos que si se genera la unanimidad igualmente se podría discutir esta materia nosotros estamos abiertos a a revisarlo en recordar también que este artículo que nosotros presentamos como indicación como el ejecutivo conversa con el mensaje o el texto original del proyecto de ley por eso dice en relación no es que no queramos protegerse como tuvo una una discusión posterior que no no se actualizó no tuvimos la oportunidad para actualizar y presentar las indicaciones correspondientes pero una vez más estamos completamente disponibles a abordar estos temas si es que se genera la unanimidad y se abre un plazo de indicaciones como señaló el señor Girardi hace un momento de una semana me parece razonable poder acercar posiciones respecto a este tema es un tema vital yo no le gastaría importancia a la necesidad de contar con un inventario público de glaciares no solamente glaciares recordemos que la indicación de los senadores de oposición dice relación con inventarios de permacos y también de ambiente periglacial gracias subsecretario alguien más ofrezco la palabra Ricardo y votamos gracias presidente si solamente para aclarar lo que mencionaba el señor Girardi y lo digo como profesor de derecho ambiental lo que aquí ocurrió efectivamente que a nivel interpretativo bueno hay mucha discusión respecto al conflicto que podría existir entre la convención de Washington y también lo que es la ley de 1300 que ha hecho la jurisprudencia y la Corte Suprema específicamente respecto a situaciones de partidos nacionales bueno lo que ha dicho ha logrado de alguna manera ha tratado de articular el tratado con la legislación nacional bajo la lógica de acuñar el concepto de objeto protegido de los partidos nacionales efectivamente el fondo es la corte que lo que ha dicho sabe que no se puede desarrollar actividad económica que vayan en contra del objeto protegido de un parque nacional ahora justamente lo que hace la indicación es evitarse esa discusión porque establece sabe que sin perjuicio de esa interpretación de la Corte Suprema ¿no es cierto? se genera esta obligación perdón esta prohibición general respecto a áreas protegidas gracias presidente gracias a ver tenemos tenemos un tema si hay si hay espacio para poder readecuar esto podría recabar la unanimidad para poderlo hacer así lo dejaríamos pendiente de lo contrario está la está la 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 postura a la mesa que declara inadmisibles todas las indicaciones excepto las que hace el ejecutivo ¿una consulta presidente? adelante yo te propongo que votemos la del ejecutivo primero y después discutamos nosotros presidente mire con el ánimo de avanzar lo importante agradecerle al ejecutivo la posibilidad de seguir llegando a un consenso porque sin duda la del ejecutivo es admisible creo que las explicaciones que ha dado Ricardo y también el subsecretario son bastante que van en la lista que yo comparto pero me preocupa también de que se estén aprobando indicaciones que son claramente inadmisibles como por ejemplo el artículo 4 del inventario público glacial en que dice que los glaciales el ambiente periglacial del territorio nacional deberán ser catastrados si no es indicación del ejecutivo y es de de algunos de nosotros sin duda y que además deberán ser catastrados y clasificados eso sin duda es absolutamente inadmisible tal como lo señaló nuestro secretario por lo tanto lo importante hoy día yo creo que podamos concordar con el ejecutivo una indicación como corresponde para que no tenga posibilidad o si no o si no y tal como lo planteó originalmente también en nuestro senador Elizalde yo creo que si hay la posibilidad de abrir un espacio para que se puedan incorporar indicaciones a concordar creo que estamos en el mejor de los mundos pero si seguimos con esto sin duda esto va a haber reserva constitucionalidad y esto en vez de estar avanzando rápido se va a postergar más eso es lo más presidente presidente perdón presidente si si no a ver estamos casi la hora yo propongo que votemos la indicación del ejecutivo yo no abriría plazo de indicación ni nada ni nada por el estilo porque efectivamente ahí el senador Girardi hace un punto que tiene que ver con seguir dilatando el proyecto pero si de aquí a la próxima semana llega una propuesta razonable del ejecutivo ¿quién se va a oponer? pero lo que quiero decir con esto es que hay que seguir votando el proyecto y por tanto votemos la indicación del ejecutivo que obviamente yo no la comparto y respecto al otro punto yo solo quiero notar que yo planteé que se podría cuestionar la constitucionalidad la admisibilidad en rigor de la indicación pero ya existe un catástrofe como indica la señaladora que fue establecido a través de un decreto supremo entonces la pregunta es ¿existiendo un catástrofe la ley no puede regular lo que contiene ese catástrofe? yo tiendo a creer que sí porque catástrofe ya existe ya pero esa es una discusión que probablemente vamos a tener después entonces lo que probamos es que votemos la indicación del ejecutivo y como estamos ahora y sigamos discutiendo en la próxima sesión y para todos los efectos si el ejecutivo llega a una propuesta mejor será analizado en su mérito y si no seguiremos votando las indicaciones que están perdiendo entonces para concluir votaríamos la del ejecutivo y la próxima semana el ejecutivo nos tendría que presentar una consensuada y ahí vemos si la cogemos o no entre todos ¿eso es el punto? yo estoy de acuerdo con eso ok Alejandro yo estoy de acuerdo absolutamente de acuerdo pero sí obviamente obviamente hay que abrir un plazo para esa indicación va a haber que abrir un plazo de indicaciones siempre y cuando lleguemos al acuerdo si llega a consensuada si bueno si hay acuerdo presidente si hay acuerdo se va a haber un plazo por cinco minutos si lo hemos hecho ¿se no es de acuerdo? ¿se no es de acuerdo? si no es de acuerdo no prospera perdón señor presidente si hay acuerdo nos podemos reabrir alguna de las indicaciones y pescarnos de eso reglamentariamente pero si la secretaría se presente que la indicación 23a del presidente de la república se refiere la que se pide en votar se refiere más bien a la provisión general que su excelencia el presidente de la república el ejecutivo la ubica en el artículo cuarto no obstante las prohibiciones están en el artículo quinto entonces también vamos a tener un problema si la aprobamos hoy día no, si la queremos la queremos rechazar en las prohibiciones específicas yo pido que la votemos ahora la votemos al tiro ya entonces y dejamos las otras pendientes las que la secretaría propuso que era inadmisibilidad sí ya ok porque yo igual la próxima semana voy a solicitar reabrir la discusión para votar la admisibilidad de nuestra indicación si es que no tenemos una indicación consensual la admisibilidad queda pendiente para la próxima sesión así es vamos a votar solamente la veintitrés A la del ejecutivo la del ejecutivo el senador aprobó usted voto en contra presidente y creo que sería bueno que el ejecutivo no siguiera dilatando esta ley que es tan importante para el país senador García Guidovro yo voto a favor pero creo que hay que hacer leyes que realmente se hagan bien y no que en el fondo dejen incertidumbre el conflicto por lo tanto yo valoro la disposición que tiene el ejecutivo y también algunos senadores en cuanto a ir buscando un camino que de todos nos vaya a unir gracias voto a favor del voto en contra de la indicación del ejecutivo por lo que yo he señalado aquí plantea una prohibición general a la intervención de los glaciares pero solo aquellos que están en áreas silvestres protegidas y establece otra de segundo estándar para aquellos glaciares que son los más importantes que no están en áreas silvestres protegidas pero todavía más preocupante es todo esto cuando se ha señalado acá que incluso estando dentro de áreas silvestres protegidas eventualmente habría la la visión de que la convención de Washington no tendría por así decirlo la potestad suficiente e igual se podrían intervenir a pesar de estar dentro de parques nacionales dado que la ley de base y yo siempre he considerado que es una ley de papel que tiene que ser superada estaría en colisión con la convención de Washington y eventualmente podría haber un criterio que no incorporara justamente el mandato de la convención de Washington que de mi punto de vista está muy por sobre el punto de vista de la jerarquía por sobre la ley de base del medio ambiente y creo que es muy importante defender esta convención de Washington porque es la que nos ha permitido impedir la intervención de muchos parques nacionales en el pasado y evidentemente será un tema que seguiremos discutiendo a futuro así que de todas maneras me parece que es necesario votar en contra esto porque lo que este artículo hace es en definitiva generar los intersticios y los vericuetos para que se puedan intervenir los glaciales en este país senador senador Girardi voto en contra senador Lizalde en contra presidente a favor se rechaza tres por dos la indicación veintitrés hay el resto de las indicaciones quedan pendientes para la próxima semana así es entonces cumplido el objeto de la sesión ya ha llegado la hora se levanta citando listo screen Gracias.